Le agradezco enormemente a la responsable de Articulación e Innovación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Usted encuentra información de este organismo en Frente a la Pobreza.mx. Paulina Gutiérrez nos tome la llamada. Paulina, qué gusto saludarte una vez más. Muy buenos días. Muy buenos días, David, y muchas gracias por la oportunidad de hablar de estos temas. Y hoy, pues, sin duda de especial relevancia la temática que nos ocupa. En cuanto a, pues, esta conmemoración del 8 de marzo y las raíces económicas de la desigualdad de género. Y justo, digo, como contexto, Paulina, pues, te comento así súper breve que hoy justamente estamos tratando el tema de que, por ejemplo, aquí la industria maquiladora en Tijuana, que, pues, es sumamente importante para el desarrollo de nuestra ciudad, pues, nos dicen los propios directivos de estos sectores que siguen dominados por varones, que la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo enorme, que hay pocos puestos de dirección que ocupa una mujer, que hay mucho camino por recorrer, pero ampliando la fotografía, ampliando la fotografía, Paulina, ¿cómo entender este fenómeno en función de este estudio que realizaron en Acción Ciudadana frente a la pobreza? Pues, mira, David, es muy triste la situación. Recordemos que el 8 de marzo inició, este, a finales del siglo XIX, justo por la exigencia de las mujeres para obtener mejores condiciones laborales. Y después de tanto tiempo en México, pues, esto sigue siendo una mera aspiración, ¿no? Las mujeres tenemos muchas barreras para poder tener una autonomía económica. La primera es que nuestra tasa de participación laboral es muy baja, ¿no? En México es de las más bajas en América Latina y es la segunda más baja de la OCDE. Que únicamente el 43% de las mujeres, en condición y edad de trabajar, acceden a un trabajo. Esto quiere decir que 21 millones, alrededor de 21 millones de mujeres, están excluidas del mercado laboral. Y eso las lleva a que no tengan un ingreso para poder, pues, contribuir o, en algunos casos, cuando los hogares son únicamente liderados por mujeres, poder mantener a sus familias, ¿no? Entonces, esa sería una primera barrera. En segundo lugar, imagínate, 14 millones 500 mil mujeres en condición y edad de trabajar no pueden salir a buscar trabajo porque están haciendo labores domésticas y de cuidado. Y esta parte es muy importante porque, de una manera injusta, el sistema nos ha puesto la obligación de nosotros realizar esas labores de cuidado, ¿no? Y además, 2 millones 326 mil mujeres están subocupadas. Esto quiere decir que no pueden tener acceso a trabajos de tiempo completo por esas mismas labores de cuidado. Entonces, es muy preocupante lo que se traduce en esto, como decía, es que carecen de un ingreso laboral, ¿no? Porque este trabajo no es remunerado, aunque sea fundamental para la sociedad, para cuidar a los niños, educar a los niños, pero también a personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad. Entonces, pues, la verdad sí es como muy preocupante. Ya existe el diagnóstico, ya existen las propuestas, las exigencias de tener un sistema nacional de cuidados, pero no vemos voluntad política para poder realizarlo. Y eso nos lleva justamente, Paulina, a hablar, por ejemplo, en el contexto de la precariedad laboral, pero también la precariedad salarial, también el asunto de que sistemáticamente no hay condiciones, no hay estructuras que permitan a la mujer cumplir con todas estas opciones y decisiones que toman de vida, lo cual es, me imagino, sumamente frustrante. Realmente sí hablamos del asunto justamente de políticas públicas, de trabajo legislativo. Y ahí, ¿dónde estaría el trabajo? O sea, ¿dónde estaría en este momento la mayor asignatura pendiente para poder comenzar a combatir esto de una manera, pues, digamos, más clara, ¿no? Porque en el discurso, pues, lo escuchamos todos los días, Paulina, pero en la práctica esto que nos acaba de narrar, pues, me suena a lo mismo que hemos estado platicando, a lo mejor poquitito menos grave que hace 10 o 20 años, pero me sigue sonando a lo mismo. Exacto. No he evolucionado mucho. Las cifras son bastante similares a lo largo del tiempo. Y aquí es muy importante lo que tú decías, que por estas labores de cuidado, las mujeres, pues, tienen que logran acceder a un trabajo, lo hacen de manera muy precaria. El 60% está en la informalidad, porque la informalidad también les permite tener un horario flexible y poder hacerse cargo de estas labores, ¿no? Entonces, aquí la exigencia del movimiento feminista es como muy clara, ¿no? Poder brindar a las mujeres un sistema universal de cuidados. Esto quiere decir que no solo para las mujeres trabajadoras que estén inscritas en el INSS, sino para todas las mujeres, y bueno, para todas las personas, de hecho, que puedan tener con estos servicios donde cuiden a sus hijos, cuiden a sus enfermos, cuiden a las personas con discapacidad, para poder liberarles del tiempo que les haga posible buscar un trabajo con buenos ingresos. Ya existe una reforma constitucional que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados en 2020, pero no entendemos por qué está congelada en el Senado. Desde el periodo pasado que la tenían que aprobar, y este periodo tampoco parece que lo vayan a hacer. Y también existe en el Senado la iniciativa de una ley para generar este Sistema Nacional de Cuidados. Nosotros pensamos que a través de esta medida sí podría beneficiar muchísimo, no solo a las mujeres, sino a la sociedad en general, ¿no? Donde se distribuyan estas labores, donde haya sistemas, perdón, servicios de calidad, donde las mujeres se puedan sentir tranquilas, que puedan dejar a las personas que cuidan en buenas manos, y ellas poder dedicarse a buscar un ingreso justo, ¿no? Otra de sus preocupaciones fue la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo, porque en escuelas que el horario es de 9 a 12, 45, pues qué mujer va a poder acceder a un trabajo que le permita un ingreso justo. Claro, y justamente de eso te iba a preguntar, Paulina. En el contexto de entender de qué se trata este Sistema Nacional de Cuidado y asociándolo con el tema de las escuelas de tiempo completo que acaban de eliminar, pues también aterrizarlo en esta situación de que la estructura actual, patriarcal, no solamente pone en manos de las mujeres el asunto del cuidado de los niños, de los hijos, sino también el cuidado, por ejemplo, de los padres o de los abuelos. O sea, y entonces ya entendemos que no solamente son estas escuelas de tiempo completo, o no solamente las guarderías, sino como lo expresaba, un Sistema Nacional de Cuidado que permita resolver esto de manera equitativa. Y así es, mira, y el sistema patriarcal implica esto, que los trabajos no remunerados que hacemos las mujeres de cuidados no son valorados, ¿no? Entonces, el primer paso es reconocer que estos cuidados son indispensables para cualquier persona. Cualquier persona a lo largo de nuestra vida vamos necesitando distintos cuidados. Entonces, ponerle un valor económico a esos cuidados, ¿no? Tener servicios de calidad, pero aquellas mujeres que sí se quieran dedicar a los cuidados, poderles retribuir económicamente lo que están haciendo. Pero, por otro lado, en la iniciativa privada también, por ejemplo, promover estos servicios por ley, digamos, de paternidad. Porque desde que las mujeres tenemos los permisos de maternidad, pues ahí ya se excluye a los hombres de realizar estos cuidados. Entonces, hacerlo más equitativo y sí darle ese valor para que entendamos toda la sociedad que es como muy importante. Y si se hace una industria de cuidados, digamos, o sea, donde a las mujeres que se dediquen a los cuidados y en estos servicios que se pueden emplear a muchas mujeres, pues va a ayudar a la economía, va a ayudar a los ingresos de las familias, etcétera. Es que, híjole, es terrible, Paulina. No sé si tenga la capacidad de expresarlo de la manera correcta, pero es terrible escuchar estas expresiones de bueno, ¿y tú a qué te dedica? Bueno, ¿a qué se dedica fulanita tal? A nada. La señora cuida a sus nietos para que su hija trabaje. ¿A qué se dedica fulanita tal? A nada. A nada, pues cuida a su abuelito que está postrado porque ya está muy enfermo. O sea, ese a nada es increíblemente preocupante. Es increíblemente preocupante, pero además por esa falta de valor que le damos. Imagínate si los niños no tuvieran los cuidados, ¿no? Bueno, hay gente que sí se tiene que ir a trabajar y también eso explica pues que no, que las niñas sobre todo estén expuestas a condiciones de violencia, los embarazos infantiles, que los niños se salgan y puedan tener contacto con las drogas. Pues es una cadenita que si no hay cuidados, pues no puede haber una sociedad realmente plena, ¿no? Y que todos podamos vivir en mejores condiciones. ¿Y qué podríamos decir para entender, Paulina, en qué deriva la falta de autonomía económica de las mujeres? Porque de ahí se desprende mucho de todas las categorías de violencia que hoy por hoy se viven. Quizá la más obvia es la violencia económica per se, ¿no? Pero también de ahí se desprende todo lo demás. Exacto. Bueno, la falta de autonomía económica, pues, se traduce en esto, la exclusión laboral de que no puedan tener un trabajo para tener un ingreso, la falta de ingresos, la precarización de sus condiciones laborales y eso, la inequitativa distribución de las labores domésticas y de cuidado. Pero además, lo que queremos decir con autonomía económica es que es una condición indispensable para avanzar hacia cualquier igualdad sustantiva, ¿no? Que haga realidad el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y sobre todo que tengan esta capacidad, este poder, para hacerlos efectivos frente a las violencias, los abusos, las injusticias que enfrentamos en la vida cotidiana, ¿no? O sea, si una mujer que depende económicamente, pues, va a depender también, pues, de su agresor y va a ser muy difícil que salga de esa situación de violencia en la que se encuentra. Hay que seguir aprendiendo. Eso es con lo que yo, por lo pronto, me quedaría. Ya siempre repito, se vale decir, no sé, a mí me educaron de esta manera, pero ya estoy entendiendo que hay cosas que tengo que reaprender y otras cosas las tengo que desaprender. Paulina, ¿con qué podríamos cerrar? Retomando el tema que nos ocupó el día de hoy, de las raíces económicas de la desigualdad de género, ¿qué podrías decirnos a manera de conclusión? Bueno, primero, felicitarte, David. Yo también estoy reaprendiendo porque también tenemos una estructura en la que hemos crecido de micromachismo, pero yo sí los invitaría a considerar ver lo que hacen nuestras mujeres en la casa y la importancia que tienen estas labores de cuidado y pensar en qué manera se están violentando a estas mujeres, aunque la injusticia de que las tengamos y que nos hagan la cena, el desayuno, y por qué es su obligación. Entonces, que aprendamos, que veamos en nuestras propias casas, en nuestra realidad cercana, cómo esta injusticia, esta imposición de las labores de cuidado a las mujeres, y cómo podríamos nosotros ayudar para irles restando pues estas actividades, ¿no? Muy bien. Paulina, te agradezco enormemente. Un abrazo a la distancia y, si nos lo permites, seguiremos hablando de estos temas sin duda siempre. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a ti, David. Hasta luego. Es Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Para más de este tema y de otros que trabaja este organismo de la sociedad civil, puede usted ingresar a Frente a la Pobreza.mx. Son las ocho.